Hola Ana Lucía, gracias, así es, listos con la información del tiempo, efectivamente mañanas más frescas para la porción central de nuestro país. Hoy se sintieron sólo 11 grados al amanecer aquí en la Ciudad de México, lo que sí es que disminuye la probabilidad de lluvia en prácticamente todo el centro y sur de la República Mexicana. Podemos ver de hecho una imagen de satélite mucho más libre de nubosidad en comparación con días anteriores. Si tenemos ondas tropicales, entrada de humedad, canales de baja presión, por lo que se esperan las lluvias más intensas hoy en Veracruz, en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, partes de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, aún pudieran contar con lluvias fuertes durante las próximas horas. En cuanto a los vientos, siguen soplando en el norte del país con la probabilidad de tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, inclusive en la porción central, es decir, en Ciudad de México, Tlaxcala, Estado de México y Puebla. También estamos esperando que esté soplando fuerte el viento y esto estará favoreciendo a cielos mucho más despejados, cielos azules en el centro de nuestro país. En cuanto a las temperaturas más frías, ya les vamos a estar reportando también acerca de los puntos en los que se pueden presentar las temperaturas más bajas en el norte, Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Y es que también ya se está contemplando la probabilidad de heladas al amanecer en estos estados de nuestro país. En cuanto a lo que viene para el noroeste de la República Mexicana, una jornada fresca en comparación con el resto del país para Tijuana con 22, Mexicali y Hermosillo, 32 y 33 grados. Juárez más templado, el termómetro estará llegando aproximadamente a los 25 grados, con tiempo seco en Culiacán, Mazatlán, La Paz y Los Cabos muy nublados, pero sin lluvias. Para Matamoros y para Ciudad Victoria no estamos esperando precipitaciones. En la ciudad de Monterrey también el tiempo iba a ser seco, Saltillo, Templado, en la porción central, Querétaro con una temperatura de 24 grados. Hoy no llueve ni en Pachuca ni en Tlaxcala, tiempo seco en Guadalajara, 27, Guanajuato con 23 y en Puerto Vallarta, ligeras lluvias. Para Toluca hoy el termómetro a los 20 grados, periodos de sol y nubes aquí en la Ciudad de México. Ayer rebasamos los 24, hoy de 22 a 24 grados, baja probabilidad de lluvia, nublados parciales en Cuernavaca y en Puebla. Lloverá en el puerto de Veracruz, en donde además el cielo se va a mantener muy nublado. Oaxaca con una temperatura de 20 grados, Villahermosa, caluroso, pero con precipitaciones. Tuxtla Gutiérrez y Tapachula hoy a gozar de las condiciones secas que se esperan en la zona, pues han sido días de mucha lluvia. En Mérida tampoco estará lloviendo. Ciudad de México, únicamente el 10% de probabilidad de lluvia para hoy y vienen días secos. Los próximos, bueno, pues tres días justamente vamos a mantener temperaturas 23 a 24 grados al menos jueves y viernes. El sábado se va a bajar un poquito el termómetro, seguiremos amaneciendo mañana a 13 grados, el viernes a 12 y el sábado solo a 11 grados. Recordemos que dependiendo del factor viento, la sensación térmica al amanecer puede ser con una temperatura aún más baja, más fría. Continuamos a analucir.